y va creciendo el cielo ha sido el fin, que no lleno con nada. El que no me deja vivir, el que no puedo resistir. El que no me deja vivir, el que no me ha zapado, el que no me deja vivir, el que no me ha amanecido. No olvidar, como es posible olvidar, la única vez que tú querés amar, y aún no es rico que denunciar, a lo más duro que jamás es decir, pero lo solo viene yo, si te acuerdas de mí. ¡Adiós, río, 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 río! ¡Arriba, río, río, río! ¡Vamos, la gente del punto también ha sido cuando allá! ¡La gente de los costados también se va subando a esta linda pinta, señores! Porque la vida nunca dice nada, porque tengo temor a las piratas, así. Va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no se lo ponga Y una vez más, dice Como El que no me deja vivir Y el que no puedo decir